Estimados amigos, en mi calidad de presidente del CLAIM, me permito hacer un llamado de motivación al XXII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos, Panamá 2018, bajo el lema, Era Digital, Nuevo Reto para la Transformación de la Auditoría Interna. En nombre de la Federación Latinoamericana de Bancos, del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos, CLAIM, la Asociación de Bancos de Panamá y el Comité Organizador del CLAIM Panamá 2018, los esperamos en la ciudad de Panamá los días 17 y 18 de mayo próximos. Venga a Panamá, disfrute de este bello país, nos acompaña y se nutre durante dos días de una muy buena agenda académica, excelentes expositores. CLAIM somos todos y solo con nuestra presencia y apoyo podremos seguir adelante en aras del propio mejoramiento continuo, del mejoramiento de nuestra profesión y el aporte correcto, oportuno y según las necesidades de nuestras entidades. Saludos, nos vemos en Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias!